Invité precisamente a esas personas a que vinieran hoy en la mañana a platicar, no vinieron. ¿Y saben por qué? Porque me preocupó mucho que se atreva alguien a hablar sin la información. No sé de dónde están sacando la información. Yo he platicado con el sindicato y no representan al sindicato, no representan a los trabajadores activos, desconozco cuál es el sindicato, porque hablan hasta de infraestructuras. Me decían que hablaban de infraestructuras cuando le digo, no va a encontrar cinco delegaciones en todo el país que tenga mayor inversión que nosotros proporcionalmente hablamos. No lo va a encontrar. Entonces a mí sí me preocupó esa desinformación y quise hablar precisamente, mostrarles, esta información se las iba a mostrar, pues para que, yo no puedo evitar que se manifiesten. Por mí que se manifiesten. Pero sí quiero aclarar, no representan a... Aquí hay 1.600 trabajadores activos. Les invito a que me digan cuántos se van a presentar en la manifestación. Trabajadores activos. ¿Sí? Trabajadores activos. No sé cuál es el interés, pero sí le puedo decir que no tenemos problemas de abasto aquí en el hospital. Luego falta un determinado medicamento y se trae del otro hospital, etc. O no sé si ustedes han visto o haya salido en redes que tengamos aquí hospitalizados sin medicamento. No, ahí nada más... A veces te falta la gasa grande, pues tienes la mediana, detalles así. Pero algo que nos esté complicando para la atención, yo no recuerdo. Por eso me preocupaba, porque ahora como cualquiera puede mandar mensajes en redes y decir lo que sea, yo por eso les dije, todo lo que yo les diga lo pueden pedir hasta por transparencia. No me atrevo a dar un número que no se encuentre fundamentado en información concreta. Yo quisiera saber de dónde sacan ellos su información. Tan solo nomás lo de infraestructura. En el caso particular de los medicamentos, al cierre de septiembre, nosotros traemos un 96.72% en lo que es la atención de recetas individuales. Efectivamente falta un 3.3%, pero tenemos mecanismos. Y es una vez que el derecho habiente se presenta en cada una de nuestras farmacias, lo primero que buscamos es, en dado caso de que se le niegue el medicamento, un traspaso entre las unidades de la localidad. Y a veces les tiene uno que molestar diciéndole venga en dos días. Es correcto. Si es cierto. Así es. Si es cierto. Pero de entrada 96.... ¿Qué? 72. Fue lo último. Es correcto. Cada semana, digo yo cada semana voy viendo, pero rara vez bajamos de 96.4%, rara vez subimos de 97, etc. Sí, el ideal es 98%. En Baja California siempre tenemos muchísimo problema porque la proveeduría no cumple tanto. Muchos de los proveedores, pues claro, prefieren dotar en el centro, etc., cuyo transporte es hasta más barato, etc. O sea, batallamos. Pero no hemos bajado de eso. Y lo que más me preocupa, insisto, es que se atrevan las personas a publicar y yo les invitaría a que me dijeran de dónde sacan esa información de que falten medicamentos. Así como yo les estoy aceptando, sí hubo diferimiento de cirugía, y entonces, ¿cómo no les voy a aceptar? Y sí vamos a hacer jornadas. Y yo ya, por eso quise adelantarme y decirles, pues a mí me gustaría, insisto, ver de dónde sacan esa información. Yo la desconozco.